Continuando con nuestro tutorial satelitero, hoy vamos a hablar sobre la forma en la que transmiten los satélites, ya que esto es de suma importancia no sólo para elegir las antenas que vamos a utilizar, sino que también para saber cómo utilizar estas antenas o cómo instalarlas, ya que esto depende de la forma en la que transmite el satélite con el que vamos a comunicar. Así que una vez dicho esto, vamos con el video. Como vimos en videos anteriores, los satélites transmiten señales que nosotros podemos recibir, y en caso de contar con la correspondiente habilitación, como por ejemplo una licencia para radioaficionados, nosotros además de recibir estas señales, también podremos transmitir nuestra señal a estos satélites, y de esta forma comunicar a través de ellos. Para empezar, tenemos que saber que los satélites están equipados con antenas, que no son muy diferentes a las antenas que nosotros podemos instalar en nuestras casas como radioaficionados. Con la pequeña diferencia que a la hora de diseñar esas antenas, se tienen en cuenta factores como su resistencia, materiales involucrados, su peso y otros elementos más que tienen que encajar con las condiciones a las cuales van a estar expuestos los satélites. A excepción de eso, estas antenas no tienen nada diferente de lo que normalmente podríamos encontrar en una antena común y corriente. Las antenas que equipan los satélites las vamos a clasificar según su forma de transmisión, la que puede ser de polarización lineal o de polarización circular. Esto va a influir básicamente en cómo nosotros recibamos la señal desde el satélite. Vamos a empezar explicando el movimiento del satélite en órbita. Antiguamente los satélites no tenían control de estabilización, por lo que una vez puestos en órbita estos giraban de forma descontrolada, haciendo que la comunicación con esto sea dificultosa, ya que la antena montada sobre ellos rara vez miraba hacia la tierra o lo hacía de forma intermitente. Ese problema se mejoró al poder orientar y estabilizar los satélites con tecnología dedicada a eso, de forma tal que el satélite tiene una posición en la que constantemente una de sus caras está mirando hacia la tierra. Esta solución es parcial, ya que el satélite sigue girando, pero lo hace en un eje normal a la tierra, denominado eje Z. De esta forma el satélite ya no gira de forma descontrolada en todas direcciones, sino que simplemente rota lentamente pero de una forma estable en la que una de sus caras siempre mira hacia abajo, permitiendo el montaje de equipos direccionados hacia el planeta, como por ejemplo antenas, cámaras, sensores y demás. Una vez que sabemos esto, vamos a hablar de las antenas que montan los satélites. La antena más simple que conocemos es la antena tipo dipolo, que consta de dos brazos. Este tipo de antenas también son las que usualmente se instalan en los satélites. También nos podemos encontrar con satélites que tienen antenas verticales de un cuarto de onda, que vendría siendo la mitad de un dipolo. Todas estas antenas son del tipo lineal, lo que quiere decir que su irradiación es en un solo plano. Por lo tanto, para poder recibir esta señal, tenemos que colocar una antena en la misma posición, ya que si estamos en un ángulo diferente, tendremos dificultades en la recepción de esta señal. Nosotros normalmente a esto lo vemos como polarización horizontal y vertical, ya que de esta forma solemos instalar nuestras antenas. Horizontalmente cuando están en el mismo plano que la superficie, o vertical cuando se encuentran de forma normal o perpendicular al suelo. Aquí una vez más, si queremos comunicar entre dos antenas, tenemos que ver que ambas se encuentren en la misma polarización, ya sea vertical u horizontal. Este es un aspecto clave a la hora de instalar nuestra antena, ya que la mayoría de las estaciones como repetidoras, radios o estaciones de aficionados, colocan una antena vertical para VHF o UHF. En el caso de las antenas de HF, esto cambia, pero lo vamos a ver en un video dedicado exclusivamente a eso. Esta forma de montar antenas, ya sea vertical u horizontal, son solo dos de tantas opciones en las que podemos montar una antena lineal, ya que las podemos poner a cualquier grado de inclinación. Volviendo a los satélites, como dijimos, tenemos usualmente una antena lineal instalada en estos, la cual difícilmente podamos saber en qué posición se encuentra, ya que como vimos estos van girando sobre su propio eje, por lo tanto cambia su posición a lo largo de su órbita. Además de que al realizar su paso por la atmósfera, esta señal se encuentra con determinados fenómenos que pueden hacer cambiar la polarización de forma impredecible. Este fenómeno nos trae un problema, ya que al tener una polarización lineal cambiante, no podemos instalar una antena fija, ya que necesitamos que nuestra antena esté en la misma polarización que el satélite en todo momento. La solución a este problema viene de la mano de otro tipo de antenas que pueden montar los satélites, son las antenas de polarización circular. Estas antenas pueden constar de dos dipolos dispuestos a 90 grados uno de otro y conectados de tal manera que su irradiación sea circular, o directamente instalando una antena de irradiación circular en el satélite, como en el caso de los satélites NOAA. Este tipo de irradiación tiene la característica de que se puede descomponer en dos ondas simultáneas, una de polarización horizontal y la otra vertical, con la particularidad de que una viene 90 grados desfasada en el tiempo. Esto puede sonar un poco confuso, pero lo vamos a ver más adelante. Este tipo de polarización, como vimos, se logra al crear este desfase en el tiempo de 90 grados entre dos ondas perpendiculares, lo que nos da como resultado una onda giratoria, la cual puede ser circular derecha o circular izquierda. Esto va a depender de cuál es la onda que se desfasa. Este tipo de instalación nos da una ventaja muy interesante, ya que soluciona el problema de la rotación del satélite. Al no tratarse de una antena lineal, poco nos importa si el satélite está girando o no, ya que su irradiación circular hace que nosotros podamos descomponerla en una señal lineal. De esta forma podemos colocar una antena lineal fija, sin tener que preocuparnos por la posición del satélite. Lamentablemente este tipo de antenas no son tan comunes en los satélites, aunque nos gustaría, ya que como vimos la mayoría trae antenas lineales. Entonces, ¿qué opción tenemos para realizar una correcta recepción? La primera y más sencilla es realizar la operación con una antena manual, ya que nosotros podemos corregir en todo momento la posición de la antena a medida que el satélite realiza su pasada. De esta forma podremos recibir satélites de polarización lineal o circular, ya sea izquierda o derecha. Esta opción es la más utilizada, pero a medida que mejoremos nuestra estación dejará de ser viable, ya que necesitaremos manejar nuestro equipo de radio a la vez que sostenemos nuestra antena, o por el simple hecho de necesitar una antena de mayor ganancia, lo que implica más peso y más tamaño que difícilmente podamos manejar de forma manual. Esto nos lleva a la segunda opción. La segunda opción que tenemos es colocar una antena omnidireccional fija de polarización circular, como por ejemplo una antena QFH, una turnstile o una doble moxon. De esta forma podremos recibir satélites de polarización lineal o circular. Hay que destacar que las antenas de polarización circular se fabrican solo para un sentido de giro, ya sea derecha o izquierda, pero no para ambos, por lo que tendríamos que decidir a la hora de fabricar o de comprar nuestra antena la polarización que nos conviene más. Sí voy a decir que existe una opción en donde podemos hacer que una antena cambie el sentido de giro de su polarización eligiendo qué onda atrasamos. Esto lo hacemos con un arreglo de cable coaxial en uno de los irradiantes para así decidir entre izquierda o derecha. Este método solo se puede aplicar en algunas antenas y lo estaremos viendo en un próximo vídeo. Este tipo de instalación se suele utilizar en satélites de modos digitales, ya que podemos estar cómodamente en nuestro hogar frente a una computadora, tranquilamente tomándonos un café sin preocuparnos de las condiciones climáticas ni de estar haciendo malabares con nuestra antena de mano. La desventaja de este sistema es que las antenas omnidireccionales no ofrecen mucha ganancia y a esto hay que sumarle las pérdidas que nos va a dar el cable que instalemos desde nuestra antena hasta nuestra sala de radio. La tercera y última opción que vamos a ver hoy es la de combinar estos dos sistemas, obteniendo una instalación fija con antenas móviles. Para esto necesitaremos hacer uso de un rotor al que se le acoplarán antenas direccionales de alta ganancia con polarización circular. En nuestro caso tenemos el MTC satélite tracker que recibe la posición del satélite desde nuestra computadora y automáticamente dirige las antenas obteniendo así una alineación perfecta. De esta forma podemos cubrir satélites de polarización lineal y circular, pero al igual que antes solo podemos optar por derecha o izquierda. A no ser que apliquemos la técnica que mencioné anteriormente que estaremos viendo más adelante en un vídeo dedicado exclusivamente a polarización circular. Esta instalación nos permite tener una estación con antenas de alta ganancia sumado a la posibilidad de realizar todo esto desde la comodidad de nuestra sala de radio. Su único inconveniente es su elevado costo y el espacio que esta instalación nos demanda. Y así es como hemos visto las formas en las que principalmente transmiten los satélites para radio aficionados y cómo podemos hacer nosotros para recibir estas señales, teniendo en cuenta nuestro presupuesto o el tipo de instalación que nos quede más cómodo. Así que hasta aquí el cuarto tutorial satelitero. Más adelante estaremos ampliando sobre la polarización en vídeos más prácticos haciendo pruebas y analizando antenas. Solo me queda decir que si te gustó este vídeo dale un like que yo lo vea. Se me suscriben para seguir viendo más vídeos como estos y nos estamos viendo en el próximo vídeo.